Claro, le da el botón de parar y le va a dar mi cuenta. Ponme tus manos. ¡Venga, datasets! Ponme tus manos en la masa. Ponme tus manos. Ponme los manos. ¡La masa van a sacar de las manos! ¡La nächste oder 새! ¡Laocowa que toma! ¡Lave! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡No! ¡Toma! ¡Viva la noche! ¡Jada! ¡No, no! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Ahora voy yo para allá 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 6, 7, 8, 9